¡No! Él es para mí y no lo decís Pero tu silencio quiere gritar Llámame Vuelve solo un momento hacia atrás Por las tardes de cualquier lugar Sé que lo recuerdas pero tú Fíjelo oculta ríes Por dentro debes llorar Solo pienso a ti y no lo sabrás Que solo en mis noches quiero llorar Llámame En silencio soporto el dolor De saber que lejos ya me voy Llevo de tus ojos un cielo Y tu sonrisa en el pañuelo No quisiera saludar ¡Báilalo! Solo pienso a ti y no lo sabrás Que solo en mis noches quiero llorar Escúchame Vuelve solo un momento hacia atrás Por las tardes de cualquier lugar Sé que lo recuerdas pero tú Fíjelo oculta ríes Por dentro debes llorar ¡Petale, petale! ¡Juntadad! Gracias por ver el video.